El, desea paralizarme, ya no, no me podía mover Atado a llamadas vanas, sospechas y preguntas largas Tiempo de quitarte las arañas, de despolvar, despolvar todas las armas No me esperes más Te aviso que ya me voy, no pregunte dónde estoy Me voy a tomar la noche, ahora te lo reproches, no sirve más Te aviso que ya me voy, ya tuve mucho por hoy Me voy a tomar la noche, me voy a tomar la noche Empecé a desequilibrarme, perdí lo que solía ser Tiempo de correr las ventanas, de sacudir, sacudir las alas No pensaste antes de hablar, no me esperes más Te aviso que ya me voy, no pregunte dónde estoy Me voy a tomar la noche, ahora te lo reproches, no sirve más Te aviso que ya me voy, ya tuve mucho por hoy Me voy a tomar la noche, me voy a tomar la noche No es tarde, todavía tenemos tiempo de tratar de ser honestos Habría que ser sinceros, por el bien de nosotros Por el bien de nosotros Me voy, me voy, ya no me esperes más, no Ya no me esperes más, no Me voy, me voy, no pregunte dónde estoy Me voy a tomar la noche, me voy a tomar la noche Me pienso que ya me voy, no pregunte dónde estoy Me voy a tomar la noche, me voy a tomar la noche Yo tengo poquita, me voy, no pregunte dónde estoy ¡Gracias!